Otras noticias, en alerta permanecen los habitantes del municipio de Santa Lucía, hasta en el sur del departamento del Atlántico, ante las filtraciones de agua, dicen ellos, provenientes del canal del dique. Ellos han mostrado que muchas de las calles, de las vías de esta población se encuentran anegadas. Ayer el secretario, el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo una inspección en el lugar y esto dice sobre esta situación. Algunas partes de la comunidad, especialmente en la calle Nueva, indican que hay unas filtraciones, las estamos verificando con la empresa de producción de agua para Santa Lucía, para ver si es filtración o si es alguna filtración de la misma, no del canal del dique, sino del propio sistema de provisión de agua de acueductos. Esperan entonces las autoridades una valoración, una inspección muy rápida por parte de la empresa de agua para saber exactamente entonces de dónde proviene esta filtración en el municipio de Manatí. Me despido desde Puerto Colombia, Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol.